Hola, me conecté así de dos minutitos, súper rápido, para enseñarles cómo voy a usar mi nuevo cuarteto, que está ahorita el de otoño, que tenemos la sombra Onyx, la sombra Humminbird, la sombra Pomegranate y la sombra Rose Gold. Este es el cuarteto que ahorita tenemos en promoción y les voy a enseñar a hacer un smokey eye súper rápido. Es que no me decido, no me decido por cuál. Lo primero que vamos a hacer es con la sombra Rose Gold, la vamos a pasar, aquí voy a poner una basecita, muy bien, muy bien, y en este lado otra basecita. Aquí como les digo voy a hacer un rapidísimo con nuestro nuevo cuarteto, se lo voy a poner Rose Gold, es que aquí ustedes no lo ven, pero queda súper lindo. Después, con el tono en Pomegranate, lo voy a usar. Depositamos el color aquí como en la esquinita y después vamos metiendo, lo tanto como tú quieras, y también yo lo largo un poquito. Entonces, otra vez, depositamos, depositamos y vamos hacia adentro. Acuérdense que a la hora de maquillar tenemos que aflojar la muñeca para que nos quede mucho mejor el acabado. Depositamos y vamos haciendo nuestros circulitos. listo. Y ya aquí podemos parar para un look de diario o podemos poner con nuestro tono en Onyx nada más un puntito para crear profundidad. Un puntito siempre en la esquinita como en la cuenta y hacia adentro. Creense que con la manita muy floja. Y así, yo ya ahorita, nada más. Vamos a tomar una pasadita de nuestro delineador en plumón. Yo lo hago bien pegadito, que solo parezca que nos estamos peinando la pestaña y de la colita hacemos como que seguimos la línea del agua y ya. Yo hoy lo voy a hacer así súper sencillito porque ya se me hizo tarde, me empecé a arreglar hace rato y ya me di cuenta que ya son las 10 y a las 10 tengo que salir volando a ver a una clienta. Entonces, ya ni me iba a conectar pero dije, bueno, me conecto súper rapidito para que dan que es un cuarteto bien fácil de usar, que además está súper padre para la temporada. Y que pues, obvio, si nosotras lo usamos, nuestras clientas lo van a querer usar. Con lo que nos queda en la brocha, vamos a peinar aquí como la pestaña. En agregar producto. Igual, este tenía poquito negro. Más peinamos y nada más. Ven, amor, para peinarte. A vender. Las ve pronto, chicas.